Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hablar de dos temas súper importantes. A lo largo del video pasado que se estrenó aquí en el canal, donde estuvo un pequeño resumen de la doctora Isabel Camacho, Subdirectora de Innovación de Materiales Educativos, uno de los temas que se mencionó son las capacidades humanas. Y entonces, también al revisar el Plan de Estudios 2022, se habla mucho acerca de las capacidades humanas. ¿Cómo las debemos de entender? Eso lo vamos a descubrir a lo largo del video del día de hoy. Además de que vamos a hablar un poquito sobre la territorialización. Para ello vamos a retomar extractos de ese taller que tuvo la Dirección de Materiales Educativos con las maestras de preescolar. A mí lo que me gusta es que les están formando en comprender el Plan de Estudios 2022, algo que la Dirección de Formación Continua no ha hecho, pero las está ayudando a trascender, a romper con paradigmas y entender mejor el Plan de Estudios 2022. Así que el día de hoy vamos a rescatar la participación del maestro Sadio Arturo Loaiza Escalona, Director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, para entender las capacidades humanas, la territorialización y también lo vamos a confrontar con el Plan de Estudios 2022. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Vamos a revisar el Plan de Estudios 2022 para ver en qué momento se hablan de las capacidades humanas. En la página 11 del Plan de Estudios 2022 se menciona La educación es la base del desarrollo de las capacidades de una persona y que es una condición fundamental para la construcción de una sociedad democrática. Por lo que el bienestar humano, individual y colectivo, está relacionado con el desarrollo de conocimientos, valores, experiencias y saberes específicamente humanos. De ahí la importancia del ejercicio del derecho a la educación como condición para el goce de otros derechos. Entonces la educación nos va a ayudar a desarrollar estas capacidades para la construcción de una sociedad democrática, pero también para ayudarnos de manera individual. Las capacidades no se refieren únicamente a las habilidades y a los conocimientos que puede desarrollar una persona, sino que se relacionan con una vida digna, conformada por salud e integridad física y buena alimentación, el desarrollo de los sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento, de un modo verdaderamente humano en la creación de obras artísticas, así como en una educación que incluya la alfabetización, la formación matemática, científica y el desarrollo afectivo y emocional. Asimismo, las capacidades tienen que ver con la reflexión crítica acerca de los distintos aspectos de la vida, como vivir en comunidad y en un territorio, en el que se combata la discriminación por razones de sexo, etnia, raza, género, capacidad física, religión, nacionalidad o cualquier otro. Envuelve también la participación en las decisiones políticas que gobiernan la vida social, además de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas, así como vivir relaciones respetuosas con el medio ambiente y sus formas de vida. Dentro de estas capacidades está la posibilidad de las y los estudiantes de desarrollar de manera inteligente, sensible y emocional su propio cuerpo a través del arte y la educación física para desplegar sus habilidades físicas, su seguridad personal, el trabajo en equipo, el placer por el movimiento corporal, así como sus potencialidades creativas. Entonces, desde aquí empiezo a vislumbrar que estas capacidades obviamente están relacionadas con el perfil de egreso, pero también con los campos formativos y los ejes articuladores. El desarrollo de estas capacidades a lo largo de la educación preescolar, primaria y secundaria, favorecen la excelencia de las y los estudiantes, ya que existe un esfuerzo continuo por parte de estos para mejorar intelectual, física, ética, estética y afectivamente con el propósito de trascender, de ser personas diferentes y desplegar sus potencialidades humanas en todos los ámbitos de su vida. Un punto súper importante a mencionar, maestras y maestros, es que estas capacidades se desarrollan a lo largo de toda la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, porque yo había leído por ahí en redes que decían algunas maestras que tenían duda, ¿no?, si las tenían que desarrollar en su aula, en un grado específico, pero con eso nos queda claro que es un proceso gradual en el que se van desarrollando estas capacidades. También encontramos en la página 12 del plan de estudios que en este plan y sus respectivos programas de estudio se reconocen las capacidades como referentes para establecer las intenciones educativas en el perfil de egreso, en los contenidos de los programas de estudio y su relación con los ejes articuladores en sus respectivos campos de formación, así como el establecimiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje, que en esta propuesta recaen en la autonomía profesional del magisterio, en el marco de las condiciones que establece la comunidad urbana o rural en la que estén establecidas las escuelas. Entonces ya nos damos cuenta que el plan de estudios, los programas sintéticos, los libros de texto, materiales educativos y nuestra enseñanza debe de abonar al desarrollo de estas capacidades humanas. Por otra parte, los saberes contribuyen al desarrollo de las capacidades. En este sentido, los saberes implican una forma de apropiación de la realidad a través de múltiples conocimientos, experiencias y prácticas que confluyen en esta. Los saberes expresan la relación entre las y los sujetos de la educación con el conocimiento y la realidad de su vida cotidiana. El aprendizaje de los saberes exige una reflexión creadora acompañada de sensibilidad y compromiso con la sociedad. Por ello, los saberes constituyen un lazo social que reconoce el lugar que ocupan los sujetos en la comunidad. Entonces, maestros y maestros, otro punto súper importante que podemos rescatar es que estos saberes nos van a ayudar a desarrollar estas capacidades. El plan y los programas de estudio expresan estas capacidades humanas a través de siete ejes articuladores incorporados en el currículo, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Entonces, nos damos cuenta que estos ejes articuladores van a ayudarnos a desarrollar estas capacidades que necesitamos como ciudadanos, porque recuerden que los ejes articuladores están pensados en el humanismo mexicano. Vamos a retomar extractos de esta plática que tiene el maestro Xavier Arturo Loaiza Escalona, director de innovación de materiales educativos, para comprender más las capacidades humanas. Pues bueno, vamos a trabajar el tema de las capacidades humanas. Y de pronto usted dirá, bueno, ¿por qué capacidades humanas? Porque estamos en la construcción de la nueva escuela mexicana como paradigma educativo. Y un paradigma educativo que está en construcción principalmente mirado desde México y para México. Y desde esta perspectiva entonces nos toca entender ya que abandonamos el paradigma positivista por competencias y estamos entonces avanzando hacia la construcción y consolidación de la nueva escuela mexicana con mirada crítica y mirada decolonial. Abandonar la escuela activa, esa escuela que sí, que hablaba de poner el estudiante al centro y que bien como lo mencionaba el doctor Arriaga, ponía lo lúdico sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de intencionalidad de transformación, más allá de los elementos recreativos. Entonces, esa escuela activa que por muchos años estuvo en el sistema educativo nacional, hoy estamos procurando caminar hacia la escuela crítica. Y avanzar hacia una escuela crítica implica que en este momento estemos entendiendo que vamos hacia esa transición, que estamos caminando hacia allá. Y en ese caminar entonces es desde donde vamos a empezar a hablar de la formación de las capacidades humanas. Del mismo modo, cómo todas esas capacidades nos van a permitir abonar hacia el perfil de egreso. Entonces, esta plática de inicio nos vamos a enfocar en alguna de las capacidades humanas trabajadas por Marco Raúl Mejía en el Fundamento de la Construcción de lo Humano 2014. Van a permitir identificar la forma como trabaja la mente durante el proceso de aprendizaje. Aquí hablamos a todas estas capacidades mentales y de pensamiento que forman las múltiples posibilidades de tener un conocimiento donde se despliegue la condición humana. El conocimiento como esa interrelación de los saberes científicos con la relación estrecha con los saberes ancestrales, con los saberes populares, comunitarios, del entorno, territorializados. Generen desafíos para que el proceso de aprendizaje no se haga de manera mecánica, sino que podamos entonces ir en ese proceso desarrollando múltiples posibilidades de relacionarnos con la información para la generación entonces de conocimiento. Otra de las capacidades con las que vamos a estar trabajando será la capacidad afectiva con las emociones y los sentimientos que debe preponderar lo emocional, donde debe preponderar la atención a los sentimientos, a las emociones, con esa posibilidad de generar vínculos tanto conmigo como con los demás. Y esa relación entonces que se va construyendo para entender al otro y a la otra y por supuesto entenderme a mí mismo. Ok, entonces vemos cómo esta capacidad valorativa, como ya les decía, para retomar, son mis valores, pero adicionalmente los valores de mi comunidad, los valores de mi entorno, los valores de mi territorio y adicionalmente cómo tiene que ver con un concepto de nuestras comunidades originarias y de la construcción de la vía Yala que tiene que ver con el buen vivir y al vivir bien. Entonces, cómo podemos combinar la imaginación y la fantasía para producir creatividad. Entonces, nos combinen la imaginación, la fantasía para que produzca entonces la creatividad tanto de todos los agentes del hecho educativo. Y aquí hay un elemento importante y es que la imaginación no vista como, ah, bueno, sí, ahora imaginemos un mundo mejor, ahora imaginemos que vamos a poder cambiar el mundo. Es que imaginamos que vamos a cambiar el mundo y hacemos proyectos para cambiarlo. No debe preponderar acá solo el hecho estético de la belleza, de los cánones en los que históricamente estamos quizás acostumbrados, sino que debemos trabajar distintas formas y alternativas para promover la imaginación y la fantasía de los niños y de las niñas en colaboración, por supuesto, de los estudiantes. En otro sentido, tenemos la siguiente capacidad, que es la capacidad del deseo. Y esa capacidad del deseo debe estar presente en los materiales educativos en función de motivar, para hacer y para contribuir sobre todo a la transformación, a la transformación de los distintos entornos, a la transformación de la realidad, pero adicionalmente poder interpelar lo que me hace feliz, lo que me genera placer, lo que me genera grado, y cómo todos estos elementos vistos desde la vida cotidiana, porque no es hablar de situaciones ficticias, ni es hablar de situaciones ajenas a la vida de las y de los estudiantes, ni de las escuelas, sino que visualizadas en su justa medida para que podamos construir esas utopías, podamos construir esa utopía, como decía Eduardo Galeano, que es ese horizonte que me permite, o esa ruta que me permite ir caminando hacia adelante. Y entonces, bueno, en tal sentido, allí tenía una cita del plan de estudio, acuerdo 140822, que dice, el desarrollo pleno de sus capacidades permitirá que afiancen su autonomía, valoren su vida, su cuerpo y su identidad con la de las demás personas, al mismo tiempo que vayan reconociendo la importancia de vivir en comunidad. En ese tenor, las finalidades en cada nivel educativo que han de proponer desde los distintos espacios de participación deben dirigirse al logro del perfil de egreso de las y de los estudiantes al concluir la educación preescolar, primaria o secundaria. Es decir, en el propio plan de estudio, acuerdo 140822, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se habla de las capacidades humanas, y aquí vamos hacia la formación, perfil de egreso, o también descrito en el programa, en el plan y en los programas de estudio, como rasgos globales de aprendizaje. Es decir, la educación integral de los aprendizajes que las y los estudiantes deben desarrollar a lo largo de la educación preescolar, primaria y secundaria. No se trata de una carrera contra el tiempo, no se trata que todos además vayamos al mismo ritmo, que tengamos el mismo nivel, que vivamos los mismos procesos. ¿Y por qué le hago esta referencia? Porque no todas y todos tenemos las mismas posibilidades. En estos muchos México que somos, compañeros, es importante entender que todas y todos los niños y niñas tienen tiempos, ritmos, formas, y así entonces nosotros tenemos que entender que el perfil de egreso, los rasgos globales de aprendizaje. Aquí coloqué algunos ejemplos, tal cual como aparecen en el acuerdo 140822. Reconocen que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como vivir con bienestar y buen trato, en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y a ellos mismos, así como con su comunidad. Esto no se logra con un proyecto, esto no se logra con una sola actividad, esto no se logra agarrándonos de las manos, ni cantando una canción, ni aprendiéndonos de memoria una serie de conceptos, de formas, de contenidos. Todo el perfil de egreso, todos los rasgos globales de aprendizaje tienen que ir de la mano con el desarrollo de las capacidades humanas y en la medida entonces, más allá del desarrollo etápico, porque no tiene que ver con etapas de desarrollo, tiene que ver con el desarrollo de procesos, y esos procesos se van a ir ajustando de acuerdo a las distintas realidades de los y las estudiantes. Entonces, cada uno de nosotros, repito, irá entrando o irá viviendo estos rasgos globales de aprendizaje de manera distinta con nuestras propias formas, con nuestras propias maneras de no homogeneizar los rasgos globales de aprendizaje, porque cada uno de estos rasgos globales de aprendizaje se irán asumiendo en los distintos territorios donde nos encontremos todas y nos encontremos todos. Por ejemplo, les digo uno, textualmente del plan de estudio, se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, consciente del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compatible. Estimados compañeros y compañeras, que todas las actividades que nosotros vayamos visualizando en marco del desarrollo de los materiales educativos van a ir abonando. En marco de esa contribución, unos abonarán en algunos aspectos, otros irán abonando de otro, pero de manera progresiva en todo el trayecto, que es la nueva escuela mexicana. Sin lugar a duda, nos corresponde un gran reto. Un gran reto porque tenemos que visualizar las distintas formas, maneras de ser y de relacionarnos con el mundo desde las capacidades humanas, en la relación con los rasgos globales de aprendizaje, desarrollar una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial, conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo, clasismo en cualquier ámbito de su vida. Que los niños y niñas son sujetos de derecho. Y como son sujetos de derecho, tienen entonces deberes y también derechos, no parten del imaginario social que tiene el maestro sobre el estudiante. Porque aquí debemos dejar a un lado esa visión adultocéntrica que tenemos nosotras y nosotros, de creer que somos nosotros los que sabemos y trabajar con un currículum vivo, eso entonces implica que el estudiante también como sujeto de derecho tiene deberes de involucrarse y de hacerse corresponsable en su proceso de aprendizaje. Puedan vincular los saberes disciplinares con lo... y pueda estar en perfecto diálogo con los saberes comunitarios. No podemos trabajar única y exclusivamente desde una visión de un currículum estático, solo desde lo disciplinar, sino que debemos permitir dialogarle con los saberes sociales, con los saberes culturales, con los saberes comunitarios, ancestrales. Entonces, en este sentido, esa relación va a permitir que pueda existir una visión comprensiva y de transformación del mundo. Es un elemento fundamental. Y un tema importantísimo que partimos aquí desde Pablo Freire, educar es un acto político, esas intenciones. Educar no es un acto aséptico ni es un acto neutro. Nos invita entonces a visualizarnos y a comprender que estamos proponiendo una sociedad distinta, unos sujetos distintos. Estamos en la construcción o abonando hacia la construcción de un nuevo mexicano y de una nueva mexicanidad. Implica recuperar la comunidad, implica volver a lo que hemos sido históricamente nuestras comunidades originarias que vivían en comunidad, que entendían el mundo desde su cosmovisión, desde su relación con la naturaleza. Nos corresponde a nosotros y a nosotros entonces entender esas premisas como fundamentales. Otro tema súper importante, maestras y maestros, que rescato es la territorialización. A lo largo de los consejos técnicos, cuando vimos las posibilidades de uso de los libros de texto gratuito, se mencionaba la territorialización, tal cual se menciona lo siguiente. En este marco, la formación de una mirada crítica implica aprender a problematizar las realidades que se viven. Se habla de una relación problematizar para sensibilizar y cuestionar para territorializar. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esta territorialización. Asimismo, la territorialización invita a cuestionar los ambientes artificiales de aprendizaje, que basados en lo que dice Freire en el 2005, reconoce como una educación bancaria de consumo, memorización de conocimientos y extractivismo de las saberes, que no conducen a la identificación y reflexión de las realidades del mundo social, causando que los contenidos contextualizados o situados pierden vigencia o lleven a un abordaje superficial de la realidad. La territorialización pretende abonar en una práctica docente crítica y abandonar rancios paradigmas de la literatura pedagógica que se reconocen como tradicionales. En contraposición, el proceso de territorialización incide en la significación y construcción de los contenidos, tanto curriculares como de los materiales educativos. Además, atiende el principio de referencialidad, es decir, la compleja relación entre lo que se enseña en la escuela y aquello que los alumnos comprenden como sujetos externos a este conocimiento escolarizado, lo que vuelve confusa la comunicación entre lo propio y lo ajeno, entre lo que se dice y lo que se comprende en términos de contenidos. Si se aborda esta problemática, se pueden construir marcos vivos para la interpretación colectiva de los conocimientos y saberes tanto propios como generalizados que incidan recíprocamente en la transformación individual y de la comunidad. Podemos entender aquí, maestras y maestros, que este proceso de territorialización implica el conocer dónde estamos, implica cómo a partir de las necesidades, de las situaciones, de los elementos que tenemos en nuestra comunidad y que hay muchísimos méxicos, muchísimos territorios, muchísimos procesos de territorialización implican como esta expertis que tiene el maestro para no caer en situaciones tradicionales o no caer en situaciones artificiales, sino que deben de ser propia de la vida cotidiana de los estudiantes. Vamos a checar qué tiene que decir al respecto el maestro Sadi. Queremos hacer énfasis en un elemento fundamental, también como parte de estas grandes categorías que tienen que ver con la territorialización. La territorialización entendida como un enfoque, como un enfoque que nos puede permitir a nos conocernos, reconocer todos los fenómenos socioculturales, elementos empíricos, subalternidades, subjetividades que dinamizan la vida cotidiana escolar y la vida cotidiana extraescolar. Entonces, partiendo de allí, debemos ir generando contenidos que vamos a ir abordando nosotros en función de la transformación de la vida de las niñas y de los niños. No ver el territorio, como ya les había dicho, como un elemento aislado de la realidad, no ver un elemento, el territorio solo como que, ah, no, aquí celebramos Día de Muertos solo así. No, es poder comprender el territorio y todos estos fenómenos que desde el punto de vista histórico, cultural, económico, político, nos van a ayudar a dinamizar, pero sobre todo a estrechar una relación con los contenidos curriculares para generar entonces actividades. Pero ese diálogo, ese entendimiento, también debe permitir a otros que dialoguemos con esos territorios y que puedan además ajustarse a cada uno de, como ya les decía, de estos muchos Méxicos que somos. Entonces, podemos entender además el territorio, de acuerdo a Paleso, que en el 2002 escribía, definía el territorio como un espacio en el que se toman los elementos para incorporarlos al proceso educativo, sin clausurar el sujeto a su medio. Yo creo que eso es un elemento fundamental, sino incorporando el medio, el medio en el que vive el sujeto para la formación individual y colectiva. Así entendemos el territorio desde la educación y desde la nueva escuela mexicana. Pero adicionalmente podemos ver la territorialidad, un elemento de producción social, política, económica, simbólico y cultural del espacio habitado, es decir, lo que ya habitamos, que implica entonces poder marcar procesos y apropiarnos de manera subjetiva e intersubjetiva por cada uno de los habitantes de estos elementos de producción social, político, económico, simbólico, cultural. Entonces, de ese espacio habitado, entonces allí es fundamental que podamos visualizar estos elementos del territorio, de la territorialización, de la territorialidad. No los partimos desde aulas, desde sujetos modelos, desde aulas modelos. No vamos a reproducir el México que no existe, no vamos a reproducir situaciones ficticias, sino que vamos a hablar desde nuestras realidades, desde esos elementos subjetivos, pero también objetivos en función de los distintos territorios donde estamos todas y todos. Tienes que ver con el reconocimiento de los otros y de las otras. En ese reconocimiento, entonces, debemos mirar hacia la construcción de futuros, pero juntos. Solos no podemos, compañeros y compañeras. Y entonces, en estos elementos de construcción en el que estamos ahora, implica que veamos futuros juntos, equitativos, sostenibles, potenciando estas capacidades humanas de las que ya venimos platicando y fortaleciendo los vírculos personales y comunitarios. Entonces, en el reconocimiento del otro y de la otra, pues me reconozco. Yo les reconozco, compañeros y compañeras. Y en ese reconocimiento, entonces, nos encontramos todos y vamos a ir potenciando las distintas capacidades humanas. Es un elemento fundamental. No estamos hablando de capacidades humanas ni estamos hablando de rasgos globales de aprendizaje ni de procesos de desarrollo de aprendizaje como en otrora se habló de aprendizajes esperados o de aprendizajes terminados. Estamos acá que vamos potenciando, que vamos caminando, pedagogía del movimiento. Y en la medida que vamos, entonces, caminando, nos vamos a ir encontrando en el desarrollo de las capacidades humanas y en la construcción colectiva de futuros para todos y para todas. Otro elemento que consideramos fundamental tiene que ver con la transformación. La categoría transformación implica que entendamos el mundo en la lectura justa y cómo debemos transformarlo. Porque esta transformación no va a ser igual. Esta transformación no va a ser decretada. La vamos a ir construyendo en la medida que nos vamos apropiando del mundo. Y en esa apropiación, entonces, vamos a ir identificando cuáles serán las formas que vamos a ir actuando sobre él. Repito, no se trata de una maquila de actividades que abonen o que busquen o que persigan, entonces, el resolutorio de grandes problemas o de grandes contradicciones sociales. No, se trata de ir abonando hacia la construcción de cómo nos vamos a ir apropiando progresivamente del mundo y cómo, partiendo desde el pensamiento crítico, vamos a ir actuando sobre él. En este sentido, la transformación también pasa, lo pensamos primero a nivel macro, pero también vamos a nivel micro, ¿no? Y entonces implica vivir una vida saludable mental y físicamente y cómo incorporamos, además, como ya lo decíamos, como una de las grandes premisas, los estudiantes son sujetos de derecho y entonces deben ejercer plenamente sus derechos, no solamente a la educación, sino también a la vida, a una vida digna, a una vida justa, a una vivienda, a la alimentación, y cómo todos, además, esos elementos los vamos a visualizar en nuestros programas sintéticos, en los procesos de desarrollo de aprendizaje, cómo están, entonces, estos elementos ya ahora de manera concreta en lo curricular. Partiendo, además, que debemos, lo trabajábamos como parte de las capacidades humanas, el desarrollo de la imaginación, el pensamiento, el reconocimiento y no invalidación e invisibilización de las emociones, sobre todo para ir retejiendo el sentido colectivo, o sea, volver nuevamente hacia la construcción de ese tejido social donde todas y todos transformamos y transformamos progresivamente nuestras distintas realidades. Y, por supuesto, esa conexión armónica entre nosotros como sujetos del mundo social y el mundo natural, la conexión con lo natural, con la naturaleza, el ambiente en una armonía perfecta de no nosotros como sujetos que se imponen en la dominación del ambiente, sino en una relación armónica, entonces, que permite transformar esas relaciones que históricamente han sido preponderadas por las hegemonías capitalistas en tanto y en cuanto la utilización de los recursos naturales y la explotación de estos se hace de manera indiscriminada, no hay conciencia con el uso de recursos y con base a ello, entonces, nosotros debemos abonar como parte de todas esas contribuciones que estamos haciendo para las capacidades humanas en miras hacia el perfil de egreso nos corresponde esto. Y otro término que a mí me parece sumamente importante que claro que es muy necesario en este momento es la hospitalidad a la diversidad. Ustedes saben que siempre que hablamos de diversidad étnica, sexual, cultural, el que tú quieras, siempre hay como un rechazo o la gente más buena onda y como está bien, pero algo que nos dice el maestro Sadi es que finalmente la educación, los materiales y los procesos que desarrollamos en la escuela no tratan de reflejar una misma concepción del mundo o repetir en mis estudiantes lo que soy yo, sino por el contrario que todos se sientan acogidos y ser hospitalarios ante la diversidad. Vamos a checar este extracto. Por último y no menos importante, creo que esta recoge todo lo que ya he venido platicando con ustedes que tiene que ver con la hospitalidad, hospitalidad con la diversidad. Nos corresponde ser hospitalarios con la diversidad, no aceptarla, porque ninguno de ustedes ni ninguno de nosotros somos quienes para venir a aceptar la diferencia del otro o de la otra. Y me refiero a la diferencia cultural, lingüística, étnica, económica, sexual, no tiene que ver con la aceptación, sino tiene que ver con la hospitalidad. Desde la relación con sus contenidos curriculares, la vida cotidiana, la territorialización, ¿cómo entonces? ¿Cómo entonces? Primero, cumplimos con ese, con los valores plasmados en nuestra constitución, pero adicionalmente entender que hay tantos rasgos distintivos de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad, que desde el punto de vista material, educativo, afectivo, nos caracterizan como sociedad. Y entonces, acá, como ya les decíamos, no hablamos de un solo México, sino que hablamos de las diversas sociedades y entendiendo lo multi y lo pluricultural, lo multilingüístico, lo plurilingüístico y con base a ello, entonces, ser hospitalarios y promover, entonces, ese reconocimiento, el reconocimiento de la diversidad y de la hospitalidad. Espero que te haya gustado este video, maestra y maestro. Este es el segundo que tenemos sobre estos temas para comprender desde otra mirada la nueva escuela mexicana, fortalecer nuestra comprensión, ir avanzando en la construcción de la NEM. Y bueno, si este video te gustó, dale like, suscríbete. Si no has visto la primera parte, te la dejo enlazado por aquí. Déjame un comentario bonito, compárteme por todos lados, en historias de Instagram, en Facebook, en TikTok, por todos lados. Y yo soy Edgar y recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.